En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 14. Dice, el peso del oro que cada año llegaba al Rey Salomón era de 676 talentos de oro, sin contar el que procedía de los tributos de los recaudadores y del comercio de los mercaderes, así como de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores del país. Una acumulación enorme de dinero, ¿verdad? Dice este capítulo 10 que estos versículos que no había ni un hombre más rico y sabio en la tierra que es Salomón. Y el capítulo 11 dice, Dice, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, a mujeres moabitas, amonitas, idumeas, sidonias e hititas, procedentes de los pueblos sobre lo que el Señor había dicho a los israelitas. No se unan con ellas y que ellas no se unan con ustedes porque inclinarán el corazón de ustedes tras sus dioses. Pero Salomón se inclinó a ellas por amor. Tuvo 700 esposas con rango de reinas y 300 concubinas. Sus mujeres le advirtieron, le pervirtieron el corazón. Cuando Salomón llegó a la ancianidad, ellas inclinaron su corazón tras dioses extraños y su corazón no fue por entero para el Señor su Dios, como había sido el corazón de David. Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo de los amonitas. Salomón hizo el mal a los ojos del Señor y no se entregó completamente al Señor como su padre David. Entonces se edificó Salomón un lugar alto, a Camos, ídolo de Moab, en la montaña que hay frente a Jerusalén, y a Milcón, ídolo de los amonitas. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras que quemaban perfumes e inmolaban víctimas a sus dioses. Bueno, pues, al final de todo esto, ¿qué pasó con Salomón? ¿El pecado de qué? De lujuria, otra vez. Y en ese pecado de lujuria, bueno, no habla de la muerte, traición, de todo lo que sucedió en el caso de su papá David, pero sí es el caso de 700 mujeres y 300 concubinas extranjeras. Es una cosa que les prohibía Dios porque decía que iban a inclinar su corazón hacia sus costumbres, y eso es tan real. Cuando nosotros vivimos en otros lugares donde no es nuestro ambiente, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón porque empieza a inclinarse hacia las cosas de ir a esos ídolos. A lo mejor te puedes preguntar a uno de nosotros. Cuando yo vivía en mi país, es una pregunta en general, ¿cuáles eran mis inclinaciones? ¿Así que eran mis inclinaciones? Y ahora que yo he venido a este país, ¿cuáles son mis inclinaciones? Inmediatamente puedes identificar mismas inclinaciones que tenía en mi país, las tengo aquí, o han surgido nuevas inclinaciones por el medio ambiente donde yo, donde tú estás viviendo. Bueno, pues, eso le sucedió a Salomón. Inclinó su corazón a los dioses, y aquí cenarán los dioses, ¿verdad? Y dice entonces en el versículo 9 del capítulo 11, el Señor se irritó contra Salomón porque había apartado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había ordenado precisamente esto, no ir de ningún modo tras dioses extraños, pero él no guardó lo que le mandó el Señor. Entonces dijo el Señor a Salomón, por lo que has consentido en guardar mi alianza ni los preceptos que te ordené, te retiraré reinado y se lo daré a un siervo tuyo. Pero en atención a tu padre, no lo haré en tus días, sino que lo retiraré de manos de tu hijo. Sin embargo, no le retiraré todo el reino, dejaré una tribu a tu hijo en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí. Y entonces dice que el Señor resucitó un adversario a Salomón, Hadad, el idomeo, y ahí empieza todo, todo este conflicto hasta obviamente hasta el final de la muerte de Salomón, ¿verdad? Dice en el versículo 23 del capítulo 11 que le suscitó otro, otro adversario, Hijo de Iliada, que había huido de su señor. Y el versículo 29 dice que por aquel entonces Jeroboam salió de Jerusalén y el profeta Agías de Silo se le encontró por el camino. Este vestía un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Agías se quitó el manto nuevo que llevaba y lo rasgó en doce trozos. Entonces dijo a Jeroboam, Toma diez trozos, pues así dice el Señor Dios de Israel. Voy a desgarrar el reino de la mano de Salomón y te daré a ti diez tribus. Él conservará una tribu en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Porque ellas me abandonaron y adoraron a Astarte, diosa de los Sidonios, y a Camós, dios de Moab, y a Milcom, dios de los Amonitas, y no siguieron mis caminos practicando lo que es justo a mis ojos, ni mis leyes, ni mis normas, como su padre David. Pero no quitaré de sus manos todo el reino, sino que a él lo mantendré como príncipe todos los días de su vida en atención a mi siervo David, al que elegí que guarde mis mandatos, perceptos, quitaré el reinado de manos de su hijo y te lo daré a ti sobre diez tribus. A su hijo le dejaré una tribu para que mi siervo David tenga siempre ante mí una lámpara en Jerusalén. Y ahí, al final de este capítulo, dice que Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam se dio a la fuga y huyó a Egipto junto con Zizac, rey de Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. El resto de las hazañas de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fue de cuarenta años. Después Salomón descansó con sus padres y fue enterrado en la ciudad de su padre David tras el reino de su hijo Roboam. Entonces su hijo Roboam toma la tribu de ellos, ¿verdad? Y el reino de Israel. Y los otros diez tribus le van a pertenecer a quién? A quien huyó, a Zoroboam, ¿verdad? A Jeroboam, perdón. Jeroboam. Y es cuando se divide el reino de Israel, ¿verdad? El sur, el norte, la idea, ¿verdad? Y así termina la historia de otro rey de Israel tan grande, ¿verdad? Que hizo grandes prodigios, una sabiduría enorme, una capacidad para gobernar, tremenda la de Salomón, un giro de Dios, pero al final el pecado lo llevó a cometer actos que eran desagradables a Dios, ¿verdad? El Salmo 119, versículo 89, dice, Eterna es tu palabra, Señor, estable en los cielos, de generación en generación dura tu fidelidad, asentaste la tierra y permanece, conforme los decretos permanecen hasta el día de hoy, porque todos están a tu servicio. Y el capítulo 11 de San Juan dice que había un enfermo que se llamaba Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le sacó los, y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro había caído enfermo. Entonces las hermanas le enviaron este recado, Señor, mira, mira aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo dijo, Jesús, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Bueno, pues dice que había un amor muy grande hacia ellas, pero él se queda otros dos días donde andaba Jesús y después dice, bueno, pues este, vamos a, vamos a Betania. Y entonces ellos le dicen, oye, pero si allá te querían matar, ¿cómo vamos a volver otra vez? Pero él les dijo que este, que si, el que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si él le encamina de noche tropieza porque no tiene luz. Entonces dice que hay que ir a hacer las obras de Dios mientras, mientras el Señor lo quiera, él va a hacer las obras de Dios. Y así fue, ¿verdad? Y entonces les dice, vamos, porque Lázaro está dormido y voy a despertarlo. Y entonces ellos pensaron, pues que estaba dormido, estaba enfermito, pero, pero la realidad es que les dijo Jesús claramente, aquí en el versículo 14, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean, pero vayamos a donde está él. Tomás, el llamado Didimo, le dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros y muramos con él. No sabría lo que decía, ¿verdad? Pero bueno, este, entonces este, es este, la muerte de Lázaro y el preámbulo de la resurrección de nuestro Señor es este, es lo que hace Jesús con Lázaro, ¿verdad? Eso está enseguida en los versículos que componen a partir del 17. Entonces este, Jesús siempre va a ir a hacer la obra de Dios, no importando el riesgo. Te quieren matar allá y tú vas otra vez ahí y dice Jesús, yo tengo que hacer las obras de Dios mientras esté en la tierra, yo tengo que hacer las obras de Dios y así nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer siempre las obras de Dios. Pedimos a Dios que nos dé esa fortaleza. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.